¡Suscríbete al canal! 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 para que baila contigo mi viejo mi viejo mi viejo para que bailo mi hermano y yo lo voy a decirlo para alcanzarlo contigo pero yo bailo contigo no bailo guantanamera 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 Amarillo de Uruguay Amarillo de Uruguay Llegamos a los hundidos Llegamos a los hundidos Llegamos a los hundidos